Bienvenidos a un nuevo webinar de Agile Atlassian, Amor a primera vista. En este webinar vamos a hablar de retrospectivas y confluence. Verónica, por favor. Hola a todos, me llamo Verónica Rivas, soy ingeniera en informática y trabajo como consultora en la comunidad Atlassian de AT Sistemas, asesorando a nuestros clientes en sus proyectos con los productos Atlassian y ayudando en su implantación. Tengo 20 años de experiencia en el sector IT, desarrollando funciones que han ido desde programadora, formadora, analista, jefe de proyecto y en este último tiempo, además de consultora, ejerciendo un poquito de Scrum Master y facilitando el cambio a los equipos. En los links que veis allí de LinkedIn y Twitter me podéis buscar y me podéis seguir para que veáis mis publicaciones y todo aquello que quiero compartir con todos vosotros. Félix. Hola, mi nombre es Félix Bragadoy Turriaga y soy ingeniero informático por la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid. Trabajo como agente del cambio y Agile Coach en la comunidad Agile de AT Sistemas, acompañando a clientes en sus procesos de transformación. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el sector IT, desarrollando funciones que van desde programador web, tester, formador, gestor del cambio y en estos últimos años he enfocado en ser Scrum Master y Agile Coach. Igual que mi compañera Verónica, en la parte de abajo podéis ver mi LinkedIn y mi Twitter si queréis ir trabajando con ellos y si queréis ver las cosas que voy publicando. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Después de haber hecho el ciclo completo del sprint, hacer entrega del valor, ahora nos queda también un punto muy importante, la retrospectiva, la cual nos permitirá analizar y revisar cómo hemos trabajado. ¿Estás lista para otro round conmigo? ¿Me cuentas si podemos hacer esto con Gira Atlassian? Hola, Félix. Pues claro que estoy lista. A por ello que vamos. La verdad es que he visto el maravilloso trabajo que habéis realizado con la herramienta y estoy encantada de enseñarte lo que te podemos ofrecer desde la comunidad de Atlassian para ayudarte con tu inquietud y seguir haciendo de este matrimonio algo duradero y exitoso. Venga, vamos allá. En nuestro último webinar, que está en el canal de YouTube de AT Sistemas, estuvimos hablando de cómo iniciar el desarrollo de un producto, pero se nos quedó una última cosa en el tintero, la ceremonia de la retrospectiva. Te quiero contar despacio qué es, qué resultados busca y cómo se hace para que me presentes que ofrece Gira para ayudar a los equipos con ella. Vale. Entonces, Félix, la retrospectiva se hace después del Spring Review, que es con lo que finalizamos nuestro webinar, ¿cierto? Eso es. Se hace justo después de la review. Lo importante vero de la retrospectiva es que busca la mejora del proceso llevado a cabo dentro del equipo. En el modelo empírico en el que se basa Scrum, es un evento que busca la inspección del modo de trabajo, detectando puntos de mejora y proponiendo soluciones. Para desarrollar esta ceremonia, solemos apoyarnos en dinámicas que faciliten el flujo de ideas y busquen la máxima participación de todos los implicados. No es obligatorio, ojo, se puede hacer una retrospectiva sin utilizar ninguna dinámica concreta. Pero la verdad es que a mí me ha resultado muy útil usar estas dinámicas con los equipos con los que he trabajado. Te puedo presentar a un viejo conocido. Es la dinámica del barco de vela. Claro que sí. Pero si te entiendo bien, ¿me estás diciendo que usas un barco de vela para hacer que fluyan ideas dentro de un equipo? Vamos, eso quiero que me lo cuentes. Aunque creo que existen más dinámicas. Pero bueno, eso ya nos lo costarás posteriormente. Ahora, ¿nos enseñas ese barco de vela? Venga, vamos a ello. Mira, la dinámica del barco de vela es un análisis DAFO que hacemos sobre el equipo y que nos permite encontrar puntos de mejora. El Scrum Master como facilitador dibuja un barco de vela con un ancla. El barco representa el producto que estamos construyendo y explica a los implicados que las velas con el viento representan aquello que nos ha impulsado durante todo el sprint. Es decir, aquellas cosas que hemos hecho bien y que nos interesa mantener igual. Vamos, las fortalezas que tiene el equipo y que hemos visto durante la interacción. Por otro lado, el ancla representa aquello que nos ha frenado. O dicho de otro modo, representa las debilidades que ha tenido el equipo. Entonces, me comentas que usas el barco en sí para representar las fortalezas y debilidades que ha tenido el equipo. Tiene muy buena pinta, ya que tienes dos regiones donde el equipo puede representar lo que consideran que ha funcionado bien y lo que no durante el sprint. Esto me parece un punto positivo de mejora a nivel de equipo. Me gusta mucho, Félix. Espera un momento que me falta contarte todavía dos regiones más que hay en el dibujo. Fíjate, en la isla estamos representando aquellas oportunidades que vemos dentro del equipo o como mucho en el producto que estamos construyendo. Aunque recuerda que estamos analizando siempre el proceso en la retrospectiva. Los arrecifes representan las amenazas que pueden afectar a nuestro producto, pero sobre todo al proceso y al propio equipo. Una vez que tenemos claro qué información queremos representar, es necesario garantizar la participación de todos. En muchos equipos en los que he trabajado, había personalidades dominantes que tendían a atraer hacia sí todas las conversaciones y a acaparar la participación en este tipo de dinámicas. En algunos casos, esto es debido al rol que tienen en la organización a la experiencia que tienen o simplemente a su propio carácter. Hay que evitar que las retrospectivas se conviertan en cazas de brujas, pero tampoco se pueden ocultar cosas por tratar de tener un falso buenismo que no nos impide mejorar. Sí, eso es muy cierto, Félix. Yo también llevo tiempo trabajando en esto y tengo varias experiencias al respecto. De hecho, he visto cómo personas muy válidas dentro de un equipo no se atrevían a expresar su opinión por medio al que dirán o a que una persona con más poder o más carácter pudiese expresar alguna crítica respecto a su idea. ¿Cómo se puede hacer en ese caso para asegurar que todo el mundo participe? ¿Tienes algún truco, amigo mío? Bueno, la verdad es que cada Scrum Master tiene un poco sus técnicas, pero podemos hacerlo de diferentes maneras. Tenemos que buscar que todos participen y que sea más o menos en la misma frecuencia. Te propongo lo siguiente, que a mí me suele funcionar bien en los equipos. Para que expresen sus ideas al respecto, les doy un taco de post-its a cada uno del equipo y les pido que al menos usen un post-it para cada uno de los cuatro cuadrantes de los que hemos hablado. El objetivo es que cada uno exprese con una palabra, un dibujo o una frase corta la idea que quieren representar en cada cuadrante. Cuando he visto que había personalidades muy dominantes que eran capaces de llenar de post-it todo el barco ellos solos, he limitado la cantidad de post-it que les podían poner. Por ejemplo, les he dado ocho a cada uno y les he pedido que pongan al menos uno en cada cuadrante. ¡Ey! Eso me parece muy interesante. Tu propuesta está genial. Igual te lo robo para el futuro, ¿vale? Yo cuando he visto que había personalidades muy dominantes, he tratado de crear un ambiente en el que se garantizará la participación igualitaria. Yo también hago mis pinitos en equipos ágiles. Seré de Atlassian, pero recuerda que un espíritu ágil vive en mí. Claro, por eso hemos empezado todo este tipo de conversaciones y todos estos webinars. Mira, mientras yo aprenda a aprovechar las ventajas que me ofrece Jira, tú aprendes o mejoras tus conocimientos que ya tienes para trabajar con equipos ágiles. Por eso esto es un amor a primera vista. Pero espera, volvamos a hablar de la retrospectiva que aún no hemos terminado. Para evitar que haya mucha influencia entre ellos, les pido que los post-its los escriba cada uno de forma individual y doy un tiempo acotado, normalmente unos cinco minutillos. Después, uno por uno, se levantan, pegan sus post-its y nos explican qué han detectado y por qué. Así tratamos de evitar que unos se vean influenciados por lo que ponen otros. Cuando han terminado de exponer, les pido que se levanten y agrupen los factores que consideren iguales. Claro, seguro que hay muchas cosas que se repiten, Félix. Han estado trabajando en lo mismo, con lo que las cosas más gruesas las detectarán todos los miembros. Y eso al mismo tiempo te permite observar si algo se escapa que pueda haber visto algún miembro del equipo. Vale, el barco, los cuatro cuadrantes, el análisis DAFO, los factores agrupados y ahora qué. Me parece muy interesante todo lo que me cuentas, pero aún no me has preguntado cómo puede Atlassian ayudarte y yo ya tengo varias ideas en mente. Así que te escucho. Espera, espera un segundo. Déjame que te cuente un último detalle y entonces ya me enseñas qué puede ofrecer Gira a este respecto. Gira u otras herramientas de Atlassian. Cuando ya tenemos todos los factores agrupados, debemos de priorizarlos, mostrando qué elementos nos parecen que aportan mejoras más importantes para el equipo, sin perder el foco de ofrecer el máximo valor de negocio en cada uno de los incrementos. Para esto, damos pegatinas a los participantes o ponemos los votos por medio de un punto en los factores agrupados. Yo suelo dar tres votos a los participantes y libertad absoluta para que lo repartan como quieran. Tres votos al mismo factor 2 y 1 y 1 o 1, 1 y 1. Una vez que hemos priorizado, pido las soluciones a esos problemas y esa información la metemos dentro del Product Backlog. Ahora, ¿qué me ofreces para hacer todo esto? Bueno, por fin me dejas, ¿eh? Muy bien, ahora me toca a mí. Las ideas que me comentas me parecen muy interesantes, pero vamos por partes, Félix. Con todo lo que hemos ido viendo en los dos webinars previos, tengo claro que estas nuevas iniciativas de mejora que surgen como conclusión de la retro tienen que ir al Product Backlog, pero no pueden ir como historias de usuario, ¿verdad? Ya que las historias de usuario las debemos dejar para representar características y funcionalidades del producto que estamos construyendo. Se me ocurre que podemos meterlas de otro modo, usando otro tipo de elemento, las tareas técnicas. Sin embargo, esto nos presenta otro problema. ¿Cómo diferenciamos una mejora de una retro, de un cambio de tecnología solicitado por arquitectura del cliente? Pues para eso te voy a presentar una capacidad de Jira que me encantan, las etiquetas. Te propongo meter las iniciativas en el Product Backlog y las podemos marcar con el campo que trae Jira llamado etiqueta. Incluso podemos poner una etiqueta por cada retrospectiva que se haga. Para que me entiendas, una etiqueta podría ser retro sprintal o retro xxx o retro con una fecha y así sucesivamente. Eso lo que acordéis entre todos los miembros del equipo. Y así podríamos tener todas las historias marcadas y diferenciadas cada una de ellas por las etiquetas e incluso podríamos saber de qué retro han salido. Como ves, hemos cerrado el sprint y estamos creando una tarea que ha sido obtenida de la retrospectiva. Entonces le colocamos la etiqueta y así queda marcada o etiquetada, como la quieras llamar. Realmente, el nombre de la etiqueta lo podemos decidir después, pero bien es cierto que la etiqueta nos proporciona las siguientes ventajas. Por ejemplo, como primera, podemos marcar todas las tareas de mejora que han salido de una retrospectiva para identificarlos. Otra mejora, pues a la hora de realizar filtros o búsquedas de todo aquello que salió de una retro concreta con esa etiqueta, lo tendríamos solucionado. Además, que aunque no es el tema a debatir ahora mismo, también podemos hacer una retrospectiva posterior de cuántas mejoras han salido o han ido saliendo de todas las retrospectivas para ver cómo hemos evolucionado. Y por una última ventaja te podría decir que en la totalidad del proyecto ágil tendríamos separadas todas esas mejoras técnicas que se sucedieron por tantas retros que hayamos realizado. De ese modo, las podemos filtrar y encontrarlas de una forma más sencilla. Entiendo que esto debería de ser prioritario, ¿verdad? La verdad es que sí, pero eso es importante, ya que un grave problema de los equipos que trabajan bajo estos frameworks es que se olvidan de la mejora constante. El Scrum Master debe asegurar que el equipo escoge al menos una mejora y la implementa en el siguiente sprint, ya que si no, no hay mejoras dentro de los equipos y perdemos parte del sentido de lo que estamos haciendo y la potencia que tienen estas nuevas formas de trabajo. Por eso, una vez que tengamos identificadas las mejoras o mejora a implementar, debemos incluirlas en el Sprint Backlog para hacerlas durante el siguiente sprint. Tener esas etiquetas permite al equipo ver de forma sencilla las iniciativas de mejora que tenemos encima de la mesa y ver cómo avanzamos con esto. La verdad es que me gusta mucho lo que me muestras, Vero. Muy cierto, Félix. Si no se hace nada, seguro que el equipo se desmotiva y acabarán por decir que las retros son una pérdida de tiempo. Además, que estas mejoras, conforme se vayan realizando, pues el equipo se anima a participar aún más y tal vez haga más propuestas para que el producto tenga aún más valor, si cabe, del planificado durante el sprint. Pero déjame que te enseñe algo más. Jira no es la única herramienta de la suite de Atlassian que te puede ayudar. Te voy a presentar a un buen amigo llamado Confluence. Esta herramienta es un espacio de trabajo abierto y compartido, accesible como un gestor de contenidos que dispone de altas capacidades para crear contenido enriquecido, accesible a todos los equipos donde se encuentren. Dentro de estas capacidades está la de ofrecer plantillas de contenido y entre esas plantillas, o sorpresa, sorpresa, hay una específica para hacer retrospectivas. En serio, Verónica, esto me interesa mucho. Cuéntame más. Bueno, pues mira, para crear la página de la retrospectiva tienes que acceder a nuestro nuevo amigo de Atlassian, el Confluence. Y entonces hacemos clic en el botón de crear y rápidamente la herramienta nos propone una serie de documentos estándar que podemos realizar. Como ves, la última opción que tenemos se llama Retrospectiva. Entonces, creamos la página en el Confluence con el nombre que consideremos oportuno. Esto nuevamente es como la etiqueta Retrospectiva Spring XX, Retrospectiva Proyecto Tal, Retrospectiva Fecha Tal, lo que a vosotros os ubique mejor como equipo a la hora de realizar la retrospectiva. Luego, como aprecias, pues la plantilla estándar que te ofrece el Confluence, puedes incluir la fecha, puedes incluir los participantes que están en la retrospectiva, y luego nos propone que hagamos un listado de las cosas que hicimos bien o las que podríamos hacer un poco mejor. Luego, en la parte de abajo, te ofrece un apartado llamado Acciones, que aquí se puede apuntar todo aquello que se necesite tener en cuenta para el próximo Spring y que no están contemplados en el apartado anterior, de lo bien y lo mejor. Y una vez hecho esto, pues publicamos la página. Y una vez publicada, se queda disponible para todo el equipo y se queda como un resumen de todo lo que ha acontecido durante la retrospectiva. Está bien decir que una vez que se ha publicado, si necesitamos editar, se puede acceder nuevamente a ella y podemos modificar todo aquello que se nos haya olvidado, nos hayamos equivocado, etc. Vale, pero, a ver, esto que me cuentas, la verdad es que me gusta, pero si te soy sincero, me deja un poquito frío. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta utilizar el barco de vela y otras dinámicas que tengo en mente. Y la verdad es que esta plantilla que me muestras, uff. Pero qué impaciente eres, mi querido amigo. Después de todo lo que me has contado, ahora no me dejas el respiro. Como sabía que me ibas a decir esto, tengo otra sorpresa para ti. Que si no te he convencido, con esto seguro que termino de enamorarte y de convencerte. Bien, es cierto que la plantilla de retrospectiva que te ofrece Confluence en su versión estándar es bastante simple, pero lo bueno de las herramientas Atlassian es que son flexibles y se adaptan a todas aquellas cosas que tú necesites. Por lo tanto, podemos hacer una plantilla acorde al tipo de retro que utilicemos, por ejemplo, estrella, barco de vela, espina, etc. Como te voy conociendo, te he preparado una plantilla con el formato adecuado para el barco de vela que nos has contado. Vale, pues vamos a verla. Muy bien, pues una vez que hemos definido cómo se va a hacer, aquí puedes ver una plantilla personalizada que te he creado con el barco de vela que tú previamente nos has explicado y que al ser establecida como una plantilla dentro de la herramienta, como ves, aparece en el menú principal y queda disponible para todos los equipos que deseen utilizarla. Entonces, la puedes usar para registrar la información que aparece en la dinámica que nos has contado del barco de vela y que es muy útil cuando los equipos están deslocalizados, puesto que el Confluence, una de sus mayores ventajas es que permite la edición múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Pues que varias personas al mismo tiempo, da igual dónde se encuentren, pueden escribir, porque el Confluence es lo suficientemente versátil para guardar una versión de todas las personas que participan. Y es allí donde Atlassian cobra mucha importancia. Pero bueno, si quieres conocer más cosas del Confluence, te lo cuento otro día, que si no a nuestros oyentes, igual los liamos con tanta información. Como ves, esta plantilla funciona exactamente igual que la estándar. Se le debe dar un nombre, escribimos la fecha, la lista de los participantes que van a estar presentes en la misma. Y si eres un poquito observador, que sé que lo eres, amigo mío, el aspecto es muy diferente y es como lo que nos has contado anteriormente. Tenemos el barco de vela con los cuatro puntos a tratar y si te fijas, he creado una tabla con cada uno de ellos. Y es allí donde el equipo debe escribir todo lo concerniente a cada uno de estos puntos. Y un poco más abajo hay un apartado extra de observaciones donde se pueden anotar todas aquellas cosas especiales a tener en cuenta para él o los próximos sprints. Una vez cumplimentada la plantilla, pues como siempre la publicamos y el formato final quedará exactamente igual a la dinámica que nos has contado con toda la información que los equipos ágiles necesitan. Dime, ¿se puede pedir más flexibilidad a Clasian es total? Pues la verdad es que no, Vero. Ahora sí que me has convencido. Mira, por cierto, un tema que se puede mejorar en las retrospectivas es la Definition of Done y la Definition of Ready, de forma que les ayude a entregar productos con mayor calidad o a tener las historias de usuario más claras cuando vayamos a trabajar con ellas. Estas dos definiciones son muy importantes, tanto que desde mi punto de vista no deben de ser fijas, sino un elemento susceptible de mejora en las retrospectivas. Qué bien que me hables de esto, Félix. ¿Sabes que he estado revisando el Marketplace de Atrasia y he encontrado add-ons que nos pueden ayudar a implantar estas dos técnicas? Esta es la página principal de Atlassian que quiero contarle a nuestros oyentes que la pueden colocar en el idioma que deseen, puesto que es multiidioma. Y luego, haciendo scroll hasta el final de la página, pues tenemos la opción de acceder al Marketplace. Entonces, para hacer uso de él, basta con colocar lo que desees buscar, como por ejemplo te muestro en este ejemplo. He puesto retrospectivas. Y el Marketplace te ofrece numerosas opciones de add-ons disponibles para todas las aplicaciones de la suite de Atlassian y luego es evaluar el que más te interese o se adapte a tus necesidades. Si este camino te ha parecido muy complicado, te muestro otra acción un poquito más corta. Y es, mira, abro otra ventana del navegador, pero obviamente si te sabes la dirección exacta del Marketplace, la accedes y directamente accedes a él. Y basta con escribir lo que estás buscando y como ves, nuevamente te ofrece muchos resultados. En este ejemplo en concreto, los resultados de ambos caminos son los mismos porque hemos buscado la misma información. Pero no te voy a contar más de momento. El resto de información, tanto para lo que me has preguntado, como tal vez cómo funciona más en detalle el Marketplace, lo dejo para el próximo webinar. Grande, Vero. Me gusta mucho todo lo que hemos visto hoy. Yo te he contado cómo hacer una retrospectiva y tú me has contado el apoyo que nos pueden presentar Gira y ese primo nuevo que hemos conocido hoy que se llama Confluence. Una vez más, todo lo que me planteas me parece súper interesante y ya lo estoy viendo para aplicarlo en los equipos con los que trabajo. Además, tengo que decirte que me acabas de dejar muy, muy intrigado con eso de los addons. Pues ya sabes, Félix, seguiremos con más novedades. Este amor a primera vista entre Agile y Atlassian aún tiene muchas cosas que contar. Larga y próspera vida a este maravilloso matrimonio. Larga y próspera vida a este matrimonio. Gracias, Félix Ibero. Antes de marcharnos, Mariano y yo queremos contaros nuestro portafolio de servicios. En Agile, respecto a Cultura y Delivery Ágil, ofrecemos servicios de formación, certificaciones y coaching para la comprensión de los valores y principios ágiles que posteriormente se aplican a los flujos de delivery. En el delivery, implantamos modelos de trabajo ágiles, formando y acompañando durante todo el proceso. Hablamos de Scrum, Kanban, Safe, etc. También proporcionamos equipos ágiles para el desarrollo de productos. A nivel de procesos y tecnología, nos apoyamos en otros centros expertos para el análisis y optimización de la cadena de valor del software, cubriendo desde el Discovery con nuestro modelo propio llamado Lean Discovery hasta la entrega continua. Y nos apoyamos en nuestros centros expertos. También implantamos oficinas de transformación Agile. En todas las etapas, proporcionamos acompañamiento y gestión del cambio especializada. Todos estos procesos que comenta María deben ser soportados por herramientas. Nosotros pensamos que las herramientas Atlassian son las herramientas ideales para ello, ya que son herramientas basadas en la colaboración y la transparencia de los equipos y muy enfocadas a Agile y a DevOps. Nosotros, desde ATE Sistemas, como Partners, Platinum de Atlassian, ofrecemos servicios 360 alrededor de estas herramientas y servicios Atlassian. Desde la implantación de las herramientas, modelando todos los procesos que comentaba María, definiendo la infraestructura necesaria, instalando y personalizando los productos y complementos necesarios, haciendo desarrollos a medida e integraciones con otros sistemas, incluso migrando otras herramientas ya existentes en las compañías. Una vez que tenemos las implantaciones hechas, ofrecemos soporte y mantenimiento para evolutivos, correctivos, actualizar las vesiles de los productos, damos también servicio presencial y remoto, incluso 24 por 7, hacemos auditoría de configuración y rendimiento y ofrecemos servicios de monitorización y administración de las infraestructuras. Además, también proporcionamos una gestión integral de las licencias, proporcionando una atención personalizada y transparente a nuestros clientes, asesorándoles en todo momento de qué productos son los más adecuados para ellos y qué complementos del marketplace. Además de ofrecerles, evidentemente, una facilidad en el pago y posibilidad de pago en euros. Y hasta aquí el webinar de hoy, esta segunda parada. Esperamos veros en las próximas que habrá. Daros las gracias por vuestra asistencia y cualquier duda, bueno, podéis poneros en contacto con nosotros en los canales habituales de redes sociales o por teléfono o en el correo marketing arroba debatesistemas.com. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.